La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del CEDES y su enlace de género, impartió a su comunidad universitaria la charla sobre el valor de los valores, dirigida a la comunidad del CEDES sobre la importancia de lograr un ambiente estable donde conviven más de dos personas en un mismo espacio, logrando mediar los valores y la ética de cada individuo. Esto con la finalidad de lograr un clima organizacional, permitiendo orientar nuestro comportamiento en función de cómo nos percibimos como individuos que formamos un colectivo. Participaron la maestra Ruth Berenice Cancino López y la doctora Elba Cristina Velasco Hernández. Enlaces de género de la Universidad. La Universidad Autónoma de Chiapas La Universidad Autónoma de Chiapas